La mascarita de la purga, bien. Parecen mecánicas nuevas, 100%. Buzzles también, creo que sí se van a agregar bastantes. Ok, sí, sí es cierto, ¿eh? Se le da como que mucha importancia al espejo. Si salió unas 3 o 4 veces en el trailer, creo que sí se le da bastante importancia a eso. Interesante. ¡Ah, mira, 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 mira! Escuchen esto. Embárcate en una nueva aventura en el inigualable mundo de Little Nightmares, en Little Nightmares 3. Acompañarás a Lou y a Lon mientras buscan la forma de escapar de la nada. Los dos amigos, atrapados en la espiral, un conglomerado de perturbadoras ubicaciones, deberán cooperar para sobrevivir en un peligroso mundo lleno de ilusiones y escapar de las garras de un mal aún mayor que se oculta en las sombras. Por primera vez en la franquicia, afronta los miedos de tu infancia junto a un amigo en el modo cooperativo en línea o en solitario con una IA acompañante. Bueno, lo que les decía es cierto. Todo el tiempo se ven dos personitas y todo el tiempo van a estar dos personitas. Eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Porque sí ha pasado en Little Nightmares 2, había otra personita que te ayudaba, pero no todo el tiempo. Y ahorita va a estar todo el tiempo. Lo puedes jugar con una persona o puede ser una IA acompañante. Ojito ahí. Por el nombre, sí parece que son dos totalmente nuevos, pero ya ves que Little Nightmares siempre te sorprende y de repente resulta que no, que era el mismo que anterior y algo así. Vamos a ver qué tal está. Pero bueno, por lo pronto el tráiler pinta bien, pinta rico, pinta bonito. De fecha de lanzamiento solo tenemos que es en el 2024, exactamente qué fecha. No sé si ya esté. ¿Lo vamos a jugar? Obviamente que lo vamos a jugar. Y por lo pronto, chicos, vamos a estar jugando Little Nightmares 1 y Little Nightmares 2 en Face. Ya veremos. Nada más para recordar, nada más para recordar.